¿Cuándo fue el partido contra Argentina? Sabía que yo era el jugador de ese volante de contención que tenía que neutralizarlo como tal y esa era mi misión, yo creo que sin que el técnico Javier Álvarez me dijese tienes que seguir a Riquelme por todo el campo, yo creo que naturalmente se daba para eso, yo como ese jugador de contención tendría que estar detrás de él porque siempre pasaba por mi lado o referenciarlo, no es que yo estuve todo el tiempo con él al lado de él, no, era referenciarlo bien. Manejarlo despacio, los tiempos, es un jugador muy muy inteligente, claro está muy inteligente, cuando recibía solo tenía que pues tratar de aguantarlo, de sostenerlo, siempre estar corto del paquete jugara de espalda y no dejarlo que me encarara de frente porque ahí era muy importante y muy peligroso, entonces yo dije bueno ya voy a jugar mi partido aparte con Riquelme, entre comillas, pero siempre referenciándolo a él y afortunadamente pues salió un buen partido. Estuvimos muy bien con Bolaños escalonándonos, neutralizándonos, aunque tuvo jugadas importantes él para su equipo como tal, pero yo creo que el trabajo que se hizo es un trabajo muy importante por parte de la zona de volantes, por donde caía lo referenciamos y pues en esa parte pues yo creo que caía el mayor peso sobre mí y afortunadamente hizo un gran trabajo y pues ya todo mundo sabe lo que pasó después, el 3 a 1 contundente con algo muy peculiar, los 4 penaltis, los 3 que ustedes ya saben de Palermo y en el cual pues la gente a veces habla mucho. Yo tengo una historia con esos 3 penaltis como tal, tú sabes que yo soy compañero de Gaby Heisen en el Valladolid, en el tercer penalti hay una imagen en la cual yo me estoy riendo naturalmente, pero no me estoy riendo de la desgracia de él, somos colegas y no me estoy riendo de la desgracia de él, yo sonrío en ese momento porque ya es el tercer penalti y yo me sorprendo, que pues es la personalidad que tiene Palermo de coger el tercer penalti y pues para la fortuna de nosotros fallarlo, infortunadamente lo bota y en ese momento pues no sé, una cámara, un fotógrafo especial me toma una foto a mí y justo al fondo está Palermo lamentándolo como tal y yo en ese momento salgo sorriéndome como siempre, yo riéndome entonces parece que yo me estuviera riendo de él pero yo no me estaba riendo de él, yo le dije a Gaby Heisen que era mi compañero porque él me hizo reclamo cuando llegamos a España, yo le dije a Gaby, yo no me estaba riendo, yo me estaba sorprendido de que pues cómo es posible que un jugador bota tres penaltis, eso nunca se ha visto, yo era en la sorpresa, era sorprendido de lo que había hecho Palermo como tal pero nunca me ríe, nunca me estaba riendo de él como tal. Fueron esos momentos bonitos, aparte de esa selección, teníamos un equilibrio por parte de todas las líneas, por ejemplo en el medio teníamos por derecha o por izquierda Totono y de vuelta de Totono, teníamos el carácter de Betancourt, teníamos en el medio esa dinámica de Bolañitos, adelante teníamos esas dos bestias que era Hamilton Ricard y la sutileza de Víctor Bonilla, atrás pues teníamos a Ramiro Córdoba con su rapidez, Bermúdez con su fuerza, con su temperamento, el de vuelta de Rubio Quintana, la calidad de, por la otra punta de Alex Viveros y pues nuestro salvador Miguel Calero, yo creo que teníamos un equipo bastante compensado, bien equilibrado y se le ganó muy bien. Bueno pues añadíamos a esto el gol que hizo Dubin Conoco como un gran gol y el chico que estaba con nosotros de 16 años, Johnny El Montaños que lo catapultó, yo creo que ese gol fue el que lo catapultó a él, yo creo que como estamos nosotros, tenemos un equipo muy 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 equilibrado, de hecho pues pasamos invicto la primera ronda, los tres partidos lo ganamos con nueve puntos invicto, para mí es una selección muy muy buena, que no logramos llegar hasta la instancia más adelante, pues por eso es cosas del fútbol, pero recuerdo mucho esta selección y son muy gratos los recuerdos.